Hola, mi nombre es Marina Poggi y junto a mi colega Dardo Neubauer, ambos investigadores y docentes en el área de comunicación, les acercamos esta propuesta que hemos llamado Brecha Digital del acceso a la apropiación social de la tecnología en Latinoamérica. Creemos que el acceso, uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son un nuevo espacio de poder y de representación en la sociedad en la que la marcada brecha digital en América Latina le otorga poder a algunos sectores e invisibiliza a otros. Si bien es claro que las TIC atraviesan las prácticas en todos los ámbitos de la acción cotidiana y que existen diferencias sustanciales en su uso atendiendo a factores determinantes tales como el género, la edad del usuario o el espacio en el que habita, es fundamental interrogarnos sobre el rol que juegan estos recursos en el desarrollo de la sociedad actual. En este sentido, este curso plantea una visión general del estado de la brecha digital en América Latina, centrándonos en la región no sólo como una unidad geográfica, sino también por ser tierra de procesos históricos y sociales similares. Una mirada regional nos permitirá concebir las problemáticas ya no como hechos aislados de cada país, sino como parte de una disputa por el poder y el sentido que gira en torno a la atención global local. Abordaremos diversos debates, enfoques y desarrollos teóricos metodológicos, perspectivas globales y locales de acceso, políticas públicas y legislación, fuentes y estudios de caso. Es decir, herramientas que permitan analizar el estado de conectividad y uso en los espacios en los que vivimos, las representaciones sociales que adquiere la tecnología y la profundización crítica de la nueva desigualdad del siglo XXI, la desigualdad digital. Los invitamos a construir juntos este espacio de debate, de reflexión y de intercambio. Gracias.